Buenísimo, muchas gracias por atender al llamado y poder platicar un poco sobre SQL Server. Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas. Hoy como estamos con las fiestas de Noche de Brujas y en el caso de Latinoamérica con el Día de los Santos y de los Fieles Difuntos, pues hoy sí tengo permiso de mostrar mi fotografía, entonces ahí estoy yo. Un gusto saludarlos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas, soy administrador de base de datos desde hace pues ya algún tiempo, 18 años. Trabajo con fincas de banano administrando pues las bases de datos. Soy de Guatemala, me disculpo si por ahí de modismos, cuando hable de patojo estoy hablando de joven, si digo chilero estoy hablando que es bonito. También aquí decimos mucho cabal para decir exacto, entonces si de repente se me sale voy a tratar que no, pero si de repente se me sale pues a eso se refieren estas palabras. Y pues entremos de lleno, empecemos a hablar de qué son los planes de ejecución. Yo tengo aquí abierto a la derecha de la pantalla el panel de preguntas, entonces cualquier cosa pues por favor escríbanme allí, háganmelo saber, voy a tratar de ir respondiendo y que esto sea dinámico. Si de plano pues son muchas las preguntas y eso pues entonces tendré que espaciarlo un poco para darle respuesta a sus cuestionamientos. Básicamente esta presentación es hablar de los planes de ejecución, algo que es bien importante para un administrador de base de datos, el poder leerlos, el poder saber qué está haciendo tras bambalinas el SQL Server para devolverme consultas y obviamente hacer estas consultas mucho más efectivas. Si a mí me preguntaran qué es un plan de ejecución, bueno, dando una definición así como para impresionar al enemigo, pues diríamos que es la implementación de un algoritmo de acceso a datos. Obviamente me deja así como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Algoritmo, acceso a datos? En realidad es el resultado del cálculo del optimizador de consultas basado sobre estadísticas, esto es bien importante, para devolver de manera eficiente una consulta. Básicamente el SQL Server se basa en estadísticas para poder determinar cuándo una consulta es efectiva, qué camino debe de tomar. Hace unos días estaba participando con una comunidad, esta comunidad pues se les está dando apoyo en salud por parte de una universidad, pero para poder entender en qué se les debe de ayudar a esta comunidad, lo primero que se hizo fue tomar estadísticas, el tipo de casa donde viven, si es techo, si es lámina, si es el tipo de piso que tienen, si es un piso cerámico, si es piso de tierra, esa información es importante, con esta información yo puedo entender cómo debo de ayudar a la comunidad. Bueno, de similar forma hace el SQL Server, toma estadísticas para poder determinar qué camino es mejor. Normalmente cuando yo explico un plan de ejecución, justo como decía el texto que se envió para convocarlos a este webinar, pues hablábamos de que si yo me necesito trasladarme de una ubicación a otra, puedo seguir diferentes caminos, y por eso puse aquí en mi presentación un mapita. Digamos que yo me quiero mover hasta la ubicación donde están estos círculos en rojo, y estoy ubicado justo aquí donde está esta figurita. Entonces yo puedo tomar diferentes caminos, yo podría trasladarme según las calles y avenidas, podría buscar una primera forma de llegar de manera rápida, pero tengamos en cuenta que existen otras maneras. En el caso, por ejemplo, de que me quiero trasladar de una ubicación a otra, podría ser determinar, por ejemplo, el estado de las calles, determinar, por ejemplo, el tránsito, puede ser que sea una hora muy concurrida, y irme por determinadas avenidas pueda ser, pues, muy complejo, muy tardado, entonces puedo buscar calles alternativas donde recorra más, pero llegue más rápido. De igual manera, el optimizador de consultas del SQL Server busca cómo devolver una consulta lo más rápido posible. ¿Para qué se basa o en qué se basa esto? Pues el SQL Server se basa en entradas y salidas de disco, es decir, qué tanto tiene que ir a leer el disco duro, y costo de tiempo del procesador. Esta información él la reúne junto con otra serie de elementos, pero esto es lo principal, y basado en estos elementos, pues, él determina qué camino es más eficiente para poder devolver una consulta. Entonces, el plan de ejecución es muy importante. Gracias a él, el SQL Server se encarga de devolvernos la consulta lo más eficiente posible. Conocer, entonces, cómo el SQL Server está devolviendo esa consulta, cómo ayudarle, porque, atención, no todo es perfecto. Los planes de ejecución que se quedan guardados pueden desactualizarse. Igual que en mi mapa, por ejemplo, puede ser que yo tome una avenida para poder llegar a un lugar, y resulte ser que no había tomado en cuenta que ese día hay un arreglo de la calle, y simplemente no se puede pasar por ese sector. Resulta que en el caso del SQL Server, puede ser que las estadísticas estén desactualizadas, y que eso haga que no esté trabajando apropiadamente, que el optimizador de consultas no conozca realmente el camino más óptimo para llegar. Y en ese caso, nosotros le podemos ayudar. Puede pasar, y es ahí a donde en un par de diapositivas más adelante vamos a empezar a revisar, puede ser que él esté tomando un camino, y nosotros le podamos ayudar a que tome un mejor camino colocando, por ejemplo, índices. Entonces, el procedor de consulta se encarga de hacer el plan de ejecución que se le indica. Contar con un plan de ejecución válido es vital para que la consulta funcione eficientemente, que es lo que estábamos mencionando hace un momento. Nosotros, en este caso, vamos a trabajar viendo los planes de ejecución a través del SQL Server Management Studio. Y en el SQL Server Management Studio, entonces, contamos con estos botones en nuestra consola, en nuestra pantalla. Nosotros tenemos la opción de poder ver el plan de ejecución estimado, y también podemos ver el plan de ejecución actual. Esto cuando ya se realizó una consulta. Estas son las dos herramientas con las que nosotros vamos a poder visualizar los planes de ejecución. Estos planes de ejecución nos devuelven el algoritmo que utiliza para devolver los datos, los representan a través de operadores. Entonces, es importante conocer qué hace cada operador. Por ejemplo, aquí tenemos algunos operadores en una consulta típica. Aprender a leer o a identificar qué hace cada operador es importante. En este caso, nosotros vamos a mencionar 12 de ellos, pero, pues, obviamente hay muchos más y es importante conocerlos. De hecho, aquí en esta otra diapositiva, pues, tengo algunos de todos los operadores que en realidad tiene nuestro SQL Server. Entonces, la verdad es que son muchos operadores. A medida que nosotros vamos trabajando y avanzando, conociendo las consultas del SQL Server, pues, vamos identificando algunos. Tenemos que tener en cuenta también que nuestro plan de ejecución se lee de derecha a izquierda. Esto es bien importante para poder identificarlo. Así que, déjenme moverme aquí. Entonces, yo tengo aquí mi SQL Server Management Studio. Aquí ya preparado para poder empezar a mostrarles algunas cosas. Aquí tenemos el botón para poder ver el plan de ejecución estimado. Es importante decir que cuando se ve el plan de ejecución estimado, no se ejecuta la consulta. Solo se muestra el plan de ejecución que se tiene en caché para la consulta que voy a realizar. Y este botón que ya estaba presionado, muestra cuando ya ejecuté la consulta el plan de ejecución actual. Puede pasar que el plan de ejecución estimado no sea el plan de ejecución que al final realizó. Obviamente, esto, pues, no estaría tan bien. Esto habría que determinar el por qué está pasando, pero puede darse. Bueno, vamos a iniciar entonces con los operadores que tenemos para mostrarles el día de hoy. En este caso, vamos a empezar hablando del operador más básico, pero también el que menos nos gusta, el TableScam. Bueno, déjenme contarles aquí cómo está mi laboratorio. En este caso, yo tengo una base de datos ciudadano. Y en esta base de datos ciudadano tiene un par de tablas donde una de las tablas, en este caso personas, tiene 6 millones de registros. Quería utilizar una tabla que tuviese bastantes registros para poder visualizar de manera mejor los cambios. Ahora, resulta ser que, pues, parte del ejercicio es, va, perfecto. Cuando hago un escaneo sobre la tabla, pues, esto va a ser lento. Entonces, debo de colocar índices para que esto sea mucho más rápido. Perfecto. Pero, colocar los índices es medio tardado. Entonces, para no demorarnos tanto en la parte de ver cómo crear el índice, yo preparé en este caso ya una segunda tabla que es idéntica a personas, pero en este caso ya le agregué índices. De hecho, en este caso, yo creé la tabla, como les digo, en este caso copia de personas y solo quiero mostrarles que, para efectos del ejercicio, yo le he creado a esta tabla dos índices. De hecho, podría utilizar el comando sphelpindex para mostrarles que, efectivamente, esta tabla tiene dos índices para lo que les voy a mostrar. Entonces, tengo una tabla personas, esta tabla tiene 6 millones de registros, no tiene ningún índice creado. Tengo otra tabla idéntica que se llama personas index y esa tabla personas index tiene dos índices, un índice clustereado y un índice no clustereado. Ahorita vamos a hablar de qué es eso. Bueno, yo tengo, entonces, mi primera consulta. Veanle que las consultas son bastante sencillas porque la idea es simplificarlo para comprenderlo lo mejor posible. En este caso, yo puedo ejecutar aquí mi consulta y la consulta va a demorar bastante tiempo. De hecho, la voy a detener porque, como les digo, tiene 6 millones de registros. Voy a detener aquí para que no me devuelva los 6 millones de registros, pero voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a hacer clic en el botón de desplegar plan de ejecución estimado para mostrarles que lo que él hace aquí es un table scan. Un table scan implica que él está haciendo una búsqueda sobre toda la tabla y esto es lo más lento que se puede presentar. Yo, cuando explico esto, lo comparo con que me dan un libro para buscar un tema, pero en el libro que me dan, este libro simplemente no tiene índice. Le arrancaron el índice al libro y me dan el libro y yo tengo que buscar, imagínense, un libro de química y yo tengo que ver el tema de híbridos. Y por ahí no tengo cómo buscar el dato. ¿Qué tengo que hacer? Ir hoja por hoja del libro hasta encontrar el tema deseado. Eso es lo que está pasando aquí con un table scan. El table scan, entonces, es una instrucción lenta. Esto no debería de ocurrir. Si quieren, igual que, por ejemplo, en redes, lo que uno busca es evitar el broadcast. En las bases de datos, lo que uno busca es evitar el table scan. Cuando las bases de datos son pequeñas, cuando las tablas son pequeñas, bueno, perfecto. Ahí no se sentirá, pero cuando la base de datos va creciendo, de hecho, eso es lo que sucede cuando alguien crea bases de datos de manera empírica. Simplemente crea las tablas sin llaves primarias, sin índices. Y, pues, al principio todo funciona bien porque hay pocos datos, pero poco a poco va perdiendo rendimiento porque al crecer los datos, pues, tiene que hacer escaneos de tablas. A veces existen ventajas, como, por ejemplo, la que va a pasar aquí, que también hay un table scan. Voy a seguir utilizando el botoncito aquí de desplegar plan de ejecución estimado. Le voy a dar un clic aquí. Y, de todos modos, esto es un table scan, pero, atención, aquí ya se le incorpora aquí una figurita con el ícono de unas flechas dentro de un círculo. Y esto es porque, beneficiándose de que este, esta computadora, este equipo, tiene varios core, entonces distribuye la carga de trabajo en varios procesadores, en varios core. Entonces, a esto se le dice paralelismo y es la distribución de la carga de trabajo en varios procesadores. Esto puede aliviar un poco, pero de todos modos no resuelve que él está buscando sobre todos los datos de la tabla. Bueno, mi primer ejemplo, entonces, fue basado sobre la tabla que no tiene índices. Aquí, por ejemplo, entonces, de igual manera, hago, ejecuto mi plan de ejecución estimado. Y, pues, esto es un table scan. Como les digo, esto es lo que no, lo que debemos de tratar de evitar. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, si voy a mi ejemplo del libro, ¿cómo evitamos ir buscando hoja por hoja? Bueno, tenemos dos opciones. Una primera opción es que adecuemos los temas del libro como un diccionario. Nosotros sabemos que el diccionario está ordenado alfabéticamente cada palabra. Entonces, si buscamos, por ejemplo, la palabra índices en un diccionario, pues, no vamos a empezar de las primeras hojas del diccionario. Vamos, localizamos según la guía que tenga nuestro diccionario la letra I y a partir de la letra I, pues, buscamos alfabéticamente la palabra índice. Esa sería una opción, una primera opción. Una segunda opción sería a este libro ponerle un índice al principio de todas las hojas, colocarle un par de hojas que identifiquen o guíen en qué página está cada tema. Esto es así como trabajan los índices en el SQL Server. Bueno, los índices de nivel de fila. Tenemos índices clustereados e índices no clustereados. Esto cambiaría, entonces, nuestro siguiente ícono del operador de los planes de ejecución. En este caso, estamos hablando de índices clustereados. De hecho, hay índices clustereados e índices no clustereados o su equivalente, índices agrupados o índices no agrupados. En este caso, primero hablaremos de los índices agrupados. El índice agrupado, como lo mencionaba hace un momento, ordena físicamente los datos en el disco. Eso permite que mis datos estén preordenados por la columna o columnas que forman el índice. Si usted quiere visualizar esto, conceptualizar este concepto que es abstracto, pues puede imaginarse un diccionario o las páginas blancas de la guía telefónica. Si yo voy a buscar, por ejemplo, en las páginas blancas de la guía telefónica a alguien de apellido Cebadúa que empieza con Z, pues entonces no empiezo a buscar desde la primera página. Voy a buscar dónde empieza la Z, la guía donde está la Z y a partir de ahí busco. Esto sería el equivalente a un índice clustereado. Luego, los índices no clustereados son como los índices de los libros. Un índice de los libros, pues es una... Tengan en cuenta que el libro gasta un par de hojas adicionales al principio del libro para poder indicar dónde están los temas. Justo ese mismo concepto, esa misma idea, es la que trabaja el SQL Server porque él tiene que crear una estructura adicional para tomar datos, ordenarlos, y a partir de eso crear un índice no clustereado como los índices de los libros. ¿Cómo se conceptualiza eso en un plan de ejecución? Bueno, a través del ícono que se ve en pantalla. El ícono que se ve en pantalla entonces hace un... En este caso, un escaneo del índice. Atención a lo siguiente. Voy a cambiar aquí a mi SQL Server Management Studio. Y, por ejemplo, aquí en este caso, voy a ejecutar mi siguiente instrucción. Una consulta sobre la tabla que tiene índice. Ojo que aquí ya lo voy a hacer sobre personas index. Y pues entonces voy a seleccionar, voy a pedirle que quiero el plan de ejecución estimado. Y en este caso, él hace un cluster index scam. Atención a que esto es eficiente, pero tengan en cuenta que no es todavía del todo eficiente porque está haciendo un escaneo. De todos modos, él está haciendo un barrido del índice. Es mejor que el table scan, pero todavía no es tan eficiente. Lo mejor, lo ideal, es mi siguiente instrucción. Mi siguiente instrucción es un index SIC. El index SIC ya es una búsqueda específicamente sobre el índice para encontrar un determinado valor. Y por eso, en este caso, esta primera instrucción que tengo marcada, pues no tenía un where, no tenía un filtro. Pero yo puedo ahora marcarlo y ver el plan de ejecución estimado ya para la consulta, ya con una condición. Y en este caso, el ícono que muestra ya es un index SIC. Esto entonces es lo más eficiente que hay. Esta realmente sería la opción, el operador que yo debería de buscar que devuelva una consulta, un index SIC. Atención a que esto lo está haciendo sobre el índice clustereado. Aquí se puede ver que dice clustereado. Aquí también se puede visualizar que al ponerme encima del ícono, él me da, pues, las estadísticas del objeto. Cabe mencionar otra cosa importante, principalmente cuando hago joins, que los vamos a hacer en un rato más. Que si quiero ver más detalle, yo puedo, sobre mi plan de ejecución estimado, hacer clic derecho y elegir Show Execution Plan XML. Y, pues, esto me visualiza, me muestra el plan de ejecución que él hizo, pues, en formato XML. Y atención, aquí se puede ver más detalle de cómo él obtuvo los datos. Aquí, pues, es relativamente sencillo, ya que en ningún momento está haciendo uniones con otras tablas, sino consultando una tabla directamente. Bueno, esto entonces es un index SIC sobre el índice clustereado. Bueno, tengamos en cuenta que yo les decía hace un rato que para este ejercicio yo creé dos índices. Uno clustereado, donde ordené la columna o creé el índice basado sobre las columnas orden SED y NUMREG SED. Y luego creé otro índice no clustereado, donde estoy colocando dentro de mi índice AP1, AP2 y NUM1. Que se refieren a AP1, AP2 y NUM1. Por ejemplo, ahora voy a utilizar las columnas de NUM1, AP1 y AP2, que son las que forman mi índice no clustereado. Para ejecutar una consulta, que en este caso estaría haciendo un index SCAM, pero sobre el índice no clustereado. Aquí podemos ver que dice non-clustereado. Entonces, está haciendo una búsqueda sobre un índice no clustereado. Y, obviamente, si le agregamos una condición WHERE, pues él ya estaría haciendo un index SCAM sobre el índice no clustereado o agrupado. Esto es la opción más importante. Esta es la opción que nosotros debemos de visualizar o cubrir. Ahora, ¿por qué es esto importante? Bueno, básicamente es importante porque, obvio, igual que mi comparación con el libro. Si voy a buscar un tema en un libro sin índice y voy a tener que ir hoja por hoja, pues me voy a tardar más. Mientras que si el libro sí tiene índice, voy a poder identificar rápidamente el tema. Bueno, pues, si yo, por ejemplo, hago una búsqueda, en este caso, para mostrarlo detenidamente, voy a borrar de mi computadora los planes de ejecución y las páginas en memoria de datos. Obviamente, esto es para efectos de demostración. Esto nunca se haría en un ambiente de producción porque tendría que volver a ejecutar planes de ejecución para todas las consultas. Entonces, he borrado planes de ejecución y páginas de datos, porque si yo, por ejemplo, ahora ejecuto una consulta, por ejemplo, voy a ejecutar esta consulta, pero atención, la voy a ejecutar sobre la tabla personas. Entonces, esta consulta va a demorar. Esta consulta va a demorar porque él tiene que buscar sobre un índice, perdón, no sobre un índice, sobre una tabla sin índices. Entonces, aquí ya empezó a devolver datos, aunque no ha terminado. Y podemos ver aquí en la esquina inferior derecha que él tardó 16 segundos en devolver la consulta. Aunque no hay necesidad, porque lo puse en tablas diferentes, de todos modos, para que no quede duda de que estoy, de que hay algún plan de ejecución por ahí, voy a ejecutar la misma consulta, pero sobre la tabla que sí tiene índices. Y pues esto lo devuelve extremadamente rápido. No tardó los 16 segundos que tardó la anterior. Entonces, ¿por qué utilizar índices? Bueno, porque los índices hacen más rápidas nuestras consultas. Yo debo de leer dentro de los planes de ejecución que mis consultas utilicen índices. Y si no los están usando, pues debo de revisar por qué no está utilizando índices. Y si la tabla no los tiene, pues creárselos. Entonces, estos son los íconos para índices agrupados e índices no agrupados. Algo bien importante que tenemos que tener en cuenta es cómo están construidos los índices. Entonces, en este caso, por ejemplo, el índice agrupado tiene un nodo que serían como las guías del diccionario donde empieza cada letra. Y a partir de esos nodos, él puede ubicar las páginas de datos. En el caso del índice no clustereado, el índice no clustereado crea una estructura adicional. Esa estructura adicional que es como las páginas adelante del libro donde está el índice. Esa estructura adicional se llama nivel de hoja en el SQL Server. Y ese nivel de hoja, pues es bien importante. A partir de ese nivel de hoja, él se conecta con las páginas de datos para buscar información. Con esta imagen que tengo aquí en pantalla, quiero que tengan en cuenta, Él tiene que crear esta estructura para un índice no clustereado. En esta estructura, tengamos en cuenta que si yo realizo una consulta y esa consulta abarca solo los campos que tiene esta estructura, él no tendría por qué nunca llegar a tocar páginas de datos. Esta idea de efectuar una consulta con campos que no toquen las páginas de datos es la consulta más eficiente cuando se usan índices no clustereados. Esta consulta más eficiente, entonces, implica que yo realice tal y cual está aquí esta instrucción. Esta instrucción, tengan en cuenta aquí que estoy nombrando las columnas que quiero mostrar en pantalla, son NOM1, AP1 y AP2. Y este NOM1, AP1 y AP2 son en realidad quienes forman mi índice. Entonces, esta consulta está perfecta porque cuando yo la ejecuto, simplemente, simplemente, hace un indexic. Pero atención, si yo agrego aquí una columna que no forme parte del índice, por ejemplo, voy a poner aquí NOM2. Entonces, atención a que NOM2 no forma parte del índice. Aquí tengo la instrucción que crea el índice. Entonces, resulta que al poner NOM2, que no forma parte del índice, y ver el plan de ejecución, esto ya implica otra instrucción que en este caso es un operador de kilocop. Este operador de kilocop, en realidad, está siendo usado por paso con las columnas que tenía el índice. Y en este caso, tiene que recurrir a tocar páginas de datos. Tiene que recurrir a venir a esta parte. Y en esta parte, entonces, tiene que leer páginas de datos. En la medida de lo posible, yo debo de tratar de evitar, entonces, este operador, el operador kilocop. Este operador, básicamente, está siendo usado porque los campos del índice no cubren completamente la consulta y él tiene que recurrir a tocar páginas de datos. Que es lo que tengo aquí en pantalla. Entonces, una consulta muy eficiente sería una consulta que solo use la parte superior de mi índice. Si esa consulta ya toca las páginas de datos, pues se ve obligada a utilizar este operador kilocop. ¿Cómo puedo resolver yo este operador kilocop? Bueno, en este caso, pues yo podría agregar a mi índice. En este caso, borrarlo y volverlo a crear incluyendo la columna. Pero atención, también podría pasar que simplemente, pues quiero que incluya la columna, pero que no forme parte del ordenamiento del índice. Entonces, eso implicaría que yo podría crear un índice. Y utilizar la instrucción include. Include me permite incluir dentro del índice un campo, pero ese campo solo como que se anexa. No participa del ordenamiento del índice, pero sí se agrega con tal de que al momento de consultar, valga la redundancia, la consulta no toque las páginas de datos. Entonces, en este caso, para probar, voy a ejecutar aquí, voy a borrar mi índice y lo voy a volver a reconstruir. Pero ahora incluyendo NOM2. Esto para que cuando vuelva a ejecutar esta consulta no ocurra un kilocop. Bueno, la creación de mi índice, ya lo he calculado, dura aproximadamente dos minutos. Tiempo que podemos aprovechar para que me cuenten cómo está todo. Preguntas, comentarios, cómo lo ven, algo que quieran comentar. Sí, Víctor, tenemos ya un par de preguntas dentro del área de preguntas, si gustas revisarlas. La primera de ellas sería, dice aquí, si los inner joints deben armarse con las tablas con menos registros a la izquierda, a la derecha o si es indistinto. Ya, en realidad es indistinto porque el optimizador de consulta se encarga de acomodarlas. Entonces, de hecho, yo discutía con alguien donde teóricamente hablábamos que primero se debería de mencionar las tablas con más datos. Y pues es válido, pero en realidad el optimizador de consulta se va a encargar de acomodar la consulta de acuerdo a lo que necesitamos. Es indistinto. Muy bien. No sé si puedes ver ahí la siguiente pregunta, Víctor, o quieres que te ayude. Dice, perdón, podría repetir la definición de paralelismo. En realidad el paralelismo lo que hace es distribuir la carga de trabajo en varios procesadores. Obviamente, sí, tu equipo, porque ya es común que los equipos ahora vengan con varios core. Entonces, paralelismo en realidad lo que hace es distribuir el trabajo en varios procesadores. Cabe mencionar ahí que eso es una característica, una opción activa dentro de la base de datos. Es la opción de MaxDop, la opción que en este caso indica el número de procesadores que se están usando. ¿Generaría algún problema si elimino todas las estadísticas automáticas y redundantes de una base de datos y creo nuevas? Sí, yo al principio, por ejemplo, te mencionaba que estoy haciendo un proyecto, acompañando un proyecto de una comunidad donde están tomando datos para cubrir algunos, tener algunos apoyos de salud a esa comunidad. ¿Cómo apoyar a la comunidad? No sé si no voy de casa en casa preguntando cuáles son sus problemas, cuál es su tipo de forma de vida para poder determinar qué se puede presentar normalmente. Supongamos que es una comunidad muy pobre donde normalmente la gente no tiene piso. Ah, bueno, pues entonces, generalmente por ese tipo de condición de vida hay ciertas enfermedades que se dan más seguido. Entonces, si le borras las estadísticas a la base de datos, pues temporalmente en lo que las volvés a crear, pues tu base de datos está así como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tomo? O sea, es algo así como que me levanto una mañana y no sé dónde estoy, con quién estoy, ni nada. Entonces, va a estar perdida en lo que vuelve a llenar sus estadísticas. Dice aquí, la primera pregunta es, ¿por qué cuando hiciste el primer query donde toda la tabla, el primer query de toda la tabla no se incluyó el ícono de paralelismo? Bueno, en realidad fue una decisión del motor de base de datos, donde en este caso, como iba a revisar toda la base de datos, toda la lista de datos, pues decidió simplemente que en este caso no le convenía distribuir la carga de trabajo en varios procesadores. Esto fue realmente una decisión del motor de base de datos. En el paralelismo, en este caso, fue porque él ya estaba buscando un dato en específico y al buscar ese dato en específico, él sí encontró que podía ser óptimo esa búsqueda, o sea, hacerla con varios procesadores. Entonces, ¿puedo crear un índice en donde los campos se encuentren después del query, son los principales del clúster, y los campos select los coloco en el include y funciona igual? Sí, sí funciona igual. O sea, siempre y cuando esos campos que vas a usar en el select estén en el include, él los coloca dentro del índice y no tiene por qué tocar las páginas de datos. Entonces, si la consulta no toca páginas de datos, no haría el kilocop, que eso es lo que quiero probarles aquí. Ahorita regreso aquí. Él ya hizo el índice no clustereado, donde coloqué el include num2, y ahora voy a volver a ejecutar esta consulta, pero esta consulta ahora ya no tendrá que hacer este kilocop. Vamos a ver el plan de ejecución estimado, y en este caso ya no hace un kilocop, porque todos los elementos que necesita en el select están dentro del índice no clustereado. Ahora, ¿qué son esos porcentajes en el resultado del plan de ejecución? Estos porcentajes, tanto a nivel del ícono como a nivel de todo el query, cuando se hacen varios batches y hay varios, bueno, eso, cuando hay varios batches, este porcentaje me puede dar una guía de cuál es el costo, en dónde es donde abarca más tiempo de trabajo el motor de base de datos. Entonces, el porcentaje de los operadores indica el costo de la tarea, digamos así. Dice si hay algunos lineamientos o reglas para saber qué tipo de columnas puedo meter con el include en algún índice. En realidad depende mucho de tus datos. Lo que pasa es que lo que implica es más conocimiento de tu data, porque debes de tener en cuenta que si agregas una columna que no te va a servir, que a la larga no es óptima dentro de las consultas, no se emplea, pues entonces el problema es que estás invirtiendo, haciendo más grande tu índice y al final no lo necesitas. Eso es algo así como una inversión. Si voy a meterle plata, es que quiero recuperarla o obtener ganancia. Si no voy a obtener ganancia, ¿para qué le meto plata? Equivalente, si voy a poner un índice clustereado, es porque quiero que mejoren las consultas. Si no van a mejorar, ¿para qué gastar recurso del SQL en hacer índices? Entonces, ¿cómo es que trabajan los índices agrupados? ¿Interesa el orden en el que se colocan los campos? Sí, un campo, un índice agrupado, ordena la tabla por las columnas. En este caso, por ejemplo, solo para visualizarlo aquí, yo tengo aquí un índice clustereado. Este es mi índice clustereado. Y aquí incluí orden sed y numreg sed. Como lo puse clustereado, esto quiere decir que físicamente mis datos, voy a subir a hacer un select aquí. Voy a hacer aquí un select. Asterisco from personas index. Y voy a ejecutar la consulta. No la voy a ejecutar toda, solo una parte. Pero lo que quiero mostrar aquí. Es que orden sed y numreg están ordenados físicamente. Si yo me pongo a verlos, obviamente no tiene mucha lógica aquí, pero solo para la demostración. Si yo me pongo a seguirlos, estos datos, la tabla está ordenada físicamente por estas dos columnas. Eso es lo que hace el índice clustereado. Ordena físicamente por las columnas. Y obviamente, como estoy poniendo dos columnas, los datos repetidos de la primera columna los ordena por la segunda. Atención, entonces, y cabe mencionar, lo menciono de una vez, si ordenó mis datos por estos dos campos, insisto, está preordenado por estos datos, esto más adelante me va a evitar que si yo quiero un order by por estas columnas, mi optimizador de consultas ya no va a gastar tiempo en el order by porque los datos están preordenados. ¿Qué pasa si mi consulta no es alineada a los campos del índice? Pues no va, simplemente va a ser un table scan. Entonces, al hacer un table scan va a ser deficiente. ¿Se puede descargar esta presentación? Sí, sí, sí va a ser descargable. Luego lo mencionamos ahí con Jorge. Llegamos a un momento en el que todas las columnas forman parte del índice o del inclui. No se supone que si tengo esas columnas son todas para consultar alguna vez. Lo que pasa es que puede pasar que dentro de tu tabla hayan columnas que simplemente son información que te sirve, pero no es vital en algunas consultas. De repente el campo edad puede ser que sí es información de la persona, pero no te va a servir para alguna consulta operativa funcional. Entonces, simplemente ese campo está ahí, te va a servir eventualmente, pero no es de los de más uso. Entonces, hay columnas que se usan más que otras. Víctor, si te parece, regresamos un poquito al tema para continuar, para no alargarnos mucho en el tiempo y al final dejamos un espacio también para seguir con las preguntas. Buenísimo. Bueno, aparte de los índices, que como ya vieron son bien importantes, pues otro operador, otros operadores hacia donde me quiero ir más es a los operadores de join. Esto es bien, bien importante. Quizá estos sean los más útiles. Y bueno, para cumplir con los 12 operadores que mencionamos en nuestra presentación, bueno, primero tenemos el order by. Order by en este caso, pues, implica que es un operador lento. Hay que buscar evitarlo. Hay que buscar evitarlo porque simplemente el problema es que va a demorar. O sea, no solo tiene que cargar a cache los datos, sino encima tiene que ordenarlos. Entonces, esto normalmente implica un costo. Aquí, por ejemplo, voy a ejecutar mi consulta. Le voy a decir que quiero el plan de ejecución estimado. Y en este caso tengo un sort. ¿Cómo puedo evitar el order by? Bueno, la forma de evitar mi order by es simple. Indizando. Si yo, por ejemplo, aquí le digo order by en vez de buscar por nom 1, utilizo ap1. Vamos a ver. Si ordeno por ap1, en este caso ya estoy utilizando la primera columna del índice no clustereado. Entonces, si ejecuto ahora, pues, entonces, él no tiene necesidad de correr el order by. O sea, estoy eliminando el operador de order by y eso hace mi consulta más efectiva. El operador order by es un operador lento. Hay que buscar evitarlo. ¿Cómo se evita? Colocando índices. Luego tenemos la función, el operador de agregado. Este operador de agregado en realidad se utiliza para las funciones, para las funciones de agregado. En este caso, por ejemplo, una función de agregado. Bueno, esta función de agregado, consultando la tabla ciudadano, pues, va a ser un poco larga. Pero aquí se visualiza mi función de agregado. Voy a cambiarme de base de datos para simplificar, porque los otros operadores que voy a mencionar ahora son los operadores join. Entonces, con los operadores de join, voy a utilizar la base de datos Norwin. Esta base de datos es una base de datos que siempre uso para mis demostraciones. Es un poco viejita, pero también implica que, pues, ya desde hace un tiempo trabajo con el SQL desde la versión, bueno, desde la versión 7, pero certificado desde la versión 2000. Entonces, pues, me acostumbré a usar Norwin, que era el ejemplo de la versión 2000. Aquí tenemos una función de agregado. Esa función de agregado, en este caso, pues, normalmente se utiliza con el comando groupby. Y ahora viene algo bien importante. A los operadores join. Hay que tener el, obviamente, estos son de los más importantes. Las uniones entre tablas. Hay tres tipos de uniones entre tablas. Esos tres tipos de uniones entre tablas, pues, es el operador hash, el merge y el nested. Cuando yo hago un inner join entre tablas, por ejemplo, aquí está mi join. Entonces, al momento de hacer el join entre tablas y pedirle el plan de ejecución estimado, pues, nosotros vamos a ver qué ocurre. En este caso, un tipo de join de tipo hash. Aquí se puede visualizar, entonces, de hecho, en el plan de ejecución, otra cosa que deben de tener en cuenta es el grosor de las líneas. El grosor de las líneas también les indica, pues, de qué operación están saliendo más registros. Entonces, aquí tengo el operador hash. Y aquí voy a ejecutar estos otros de una vez para poder mostrarlos. Aquí tengo un operador merge. Y aquí tengo un operador nested. Vámonos a la presentación para contarles de qué se trata. Bueno, el operador de tipo nested, básicamente, lo que hay que saber de los joins es cómo funcionan. ¿Cómo funciona el nested? Bueno, une dos tablas y, en este caso, toma como base los datos de la primera tabla y, sobre los datos de la primera tabla, empieza a revisar la segunda tabla. Para cada elemento de la primera tabla, él recorre todos los datos de la segunda tabla. Para eso es el nested. Este, como les digo, es el operador más o menos. Ahorita les voy a mostrar por qué. Porque el operador hash crea una estructura adicional. Entonces, esa estructura adicional que crea implica un costo. Entonces, preferiría el nested sobre el hash. Vamos al punto de que nested, para comprenderlo perfectamente, nosotros debemos de indicar que, para cada elemento de la tabla A, él recorre los elementos de la tabla B. Eso es un nested. Ahora, por ejemplo, mencionemos un merge. Y solo con ver cómo funciona merge, nosotros ya vamos a identificar por qué es más eficiente merge que nested. Aquí tengo el logaritmo de cómo funciona. En realidad, para el merge, lo especial es que las dos tablas están ordenadas. Si las dos tablas están ordenadas, entonces, atención, cuando yo recorro el primer elemento de la primera tabla y le hago join en la segunda tabla, la segunda tabla sus datos están ordenados. Entonces, justo cuando él termine de encontrar los datos que hacen join con el primer elemento de la primera tabla, él ya sabe que a partir de allí, esos datos ya no los debe recorrer. Por ejemplo, aquí, en esta línea verde, beberash, en este caso, lo encuentra en la segunda tabla hasta tres registros. ¿Y qué hace? El segundo registro, condimentos, ya no lo empieza a buscar desde el primer registro. Él ya sabe que, como están ordenados, él ya puede continuar a partir del registro cuatro. Y esto, este detalle, lo hace el join más eficiente. Pero para que el join funcione perfectamente, las dos tablas, en este caso, tienen que estar ordenadas. Y si las dos tablas tienen que estar ordenadas, esto implica que físicamente están ordenadas las dos tablas a través de un índice clustereado o a través de un índice clustereado en la tabla A y un índice no clustereado en la tabla B. O sea, de cualquier manera, deberían de haber índices. Luego tenemos el join de tipo hash. El join de tipo hash, lo especial, es que él no encuentra un índice válido en la tabla. Y entonces, él crea un objeto, él crea un objeto de tipo hash, donde ordena los datos y luego sobre ese objeto hace nuevamente la unión. Es decir, no tiene índice en la tabla o no encuentra un índice válido, entonces, crea ese índice de manera temporal y luego ya busca sobre ese índice. Pero esa parte de crear ese índice le implica un costo. Entonces, el hash sería el join menos efectivo, el mejor el merge. Este, en este caso, es una mención que tengo que hacer. Muy similar a los kilocop, tengo los readlocop. Un readlocop básicamente es también crear un índice de manera temporal porque los índices en la tabla no los encuentra válidos. Entonces, dice aquí, estas consultas se producen cuando un índice no satisface la consulta y, por lo tanto, los datos adicionales deben recuperarse del índice agrupado o del montón. Las consultas no cubiertas pueden ser problema porque para cada fila del índice las columnas adicionales deben ser extraídas. En realidad, básicamente lo que él está diciendo es que para obtener el índice, él tiene que volver a tocar las páginas, para obtener los datos, perdón, él tiene que volver a tocar estas páginas de datos porque los índices que están aquí arriba no le son efectivos. Entonces, cuando pasa eso, hay que preguntarse por qué la tabla no tiene índices efectivos. ¿Por qué no está haciendo una búsqueda de un kilocop? Básicamente, si se llega a presentar este tipo de operador, pues algo estamos haciendo mal en cuanto al planteamiento de nuestros índices. Hay un detalle que quiero mencionar. Deben de tener en cuenta que existe el concepto de Join Hints o de forzar los Joints. Entonces, en realidad, incluso también existe la opción de poder forzar un índice y decirle que un índice se ejecute o que una consulta se use con un índice específico. Aunque el plan de ejecución me está diciendo que él va a usar cierto camino, yo puedo indicarle y decirle, no, toma este otro camino, basate sobre este índice. Pero para hacer esto, debo de tener pleno conocimiento de mis datos, debo de estar seguro que la decisión que estoy tomando es más efectiva que la que el SQL Server está utilizando. Si yo mantengo actualizadas mis estadísticas en la base de datos, yo cuestionaría mucho cambiar los planes de ejecución del SQL Server por propios, pero pues eso ya es una decisión. Lo que quiero mostrarles aquí es que, por ejemplo, aquí yo tengo una consulta. La consulta era esta. Esta era la consulta normal. Le voy a dar aquí ver el plan de ejecución y estaba haciendo un hash. Pero yo puedo aquí en mi inner join agregar la instrucción merge. Y aquí en la instrucción merge estoy forzando a que haga un join de merge. Entonces, cuando veo el plan de ejecución, efectivamente hace el join de merge. Pero, como dijimos anteriormente, para hacer ese join de merge, las dos tablas que uno deben de estar ordenadas. Entonces, resulta que como no encuentra un orden aceptable para vincular la tabla orders con customers, él primero gasta tiempo en ordenar los datos. Si hace un join de merge, sí, pero gastó tiempo en ordenar los datos primero. Entonces, obviamente, si yo tuviese un índice que me permitiera evitar ese sort, pues es válido hacer ese join de merge. Es válido forzar a que haga un plan diferente si yo conozco plenamente los recursos que he puesto sobre la base de datos. Bueno, aquí ya llegué a mis 12 operadores. Sin embargo, solo quiero mostrar uno más. Hay uno más que para mí es muy simpático. Me causa... Y es un table spool. Table spool es una instrucción un poco especial. Que muestra un plan de ejecución así como medio especial. Porque el table spool es una instrucción creada para... Básicamente, esta instrucción que estoy utilizando aquí, que por cierto, si le ven, estoy utilizando el comando over partition. Este over partition, voy a ejecutar la consulta para que la vean. Este over partition, en este caso, está obteniendo las órdenes, el total por cada orden. Pero adicional, me está dando el total, el total general de la orden. Entonces, tengo el total de general de la orden más los parciales, digamos. Bueno, esto perfectamente se podría hacer uniendo dos veces la misma tabla. Sería un join de la tabla con ella misma. Pues en este caso, para evitarse el join de la tabla con ella misma, pues tengo un table spool. El table spool, en realidad, lo que hace es volver a cargar los datos que recibe y volvérselos a cargar aquí a estos otros table spool que encuentro aquí abajo. Entonces, esto sería como un retorno. Esto sería como que este table spool regresa los datos para volver a analizarlos. Hay muchos íconos, en realidad. Conforme voy trabajando con el SQL Server, voy descubriendo formas y cómo emplearlos. Es importante conocer y saber interpretar los planes de ejecución. Y pues en este caso, hablamos de 12, que son los más importantes. Diría yo, los tipos de join son los más importantes, ya que pues todo el tiempo estamos uniendo datos. Bueno, vamos a la parte de preguntas. Vamos a tratar de contestar las últimas. O yo no sé cómo estamos de tiempo, Jorge. Sí, Víctor, estamos recibiendo aquí algunas preguntas, algunos comentarios de algunas personas. Nos están preguntando específicamente si existe alguna aplicación de IDERA que pueda ayudarles a analizar o ver los planes de ejecución. Si nos das permiso, vamos a mostrar eso rápidamente, nada más un par de minutos para seguir después también con las siguientes preguntas. Tenemos uno de nuestros compañeros, uno de los ingenieros de acá de IDERA, Rey Ríos. Le voy a pedir que rápidamente nos comente si es que esto se puede hacer, cómo se puede hacer con alguna aplicación de IDERA. Perdón, ¿cuál fue la pregunta otra vez, Jorge? Sí, Rey. Algunas personas nos están preguntando que si existe alguna aplicación de IDERA que permita poder revisar los planes de ejecución. Ah, sí, claro. Vamos a enseñar aquí un ratito lo que vamos a ver. Bueno, hay varias aplicaciones. Jorge, coméntame si puedes ver la pantalla, por favor. Sí, sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Que dice que el dashboard ahí... Ok, no, está bien. Bien. Bueno, hay varios productos que nosotros tenemos en la... Básicamente en todos los productos que tenemos IDERA, ¿no? En la suite de productos. Uno se llama el Psycho Diagnostic Manager, que probablemente ustedes han visto ese producto anteriormente. Es un producto ya que tiene como más de, yo diría, 12, 15 años ya en el mercado. Un producto que se encarga de hacer el monitoreo, la alerta y diagnosticar lo que es el Psycho, ¿no? De una forma, 24 horas, 7 días a la semana, poder tener muchísimas métricas, si se rebasa algún tipo de umbral, poder enviar alguna alerta, poder tener acciones correctivas, poder identificar diferentes problemas. Y de aquí, de este producto, Psycho Diagnostic Manager, se puede ver el plan de ejecución, por ejemplo. Se pueden capturar las consultas más pesadas. Se pueden ver informaciones de bloqueo, deadlocks, etc. También nos permite hacer un análisis que nos da recomendaciones de cómo mejorar, optimizar un query. Así que esto, básicamente, cubre un poquito sobre lo que es el Explain Plan, ¿no? Y ver un poquito esa información, pero no abarca completamente en reescribir, por ejemplo, un query o, básicamente, reescribir también el Explain Plan de un query cuando lo está reescribiendo. Y esta es la parte que hace el otro producto, que se llama el SQL Query Tuner. Y este es el producto que vamos a ver acá a un segundo, pero el SQL Query Tuner nos permite ver este tipo de información. Y, básicamente, es hacer un perfil de su base de datos, ¿no? Ver en esa base de datos, ¿no? Todas las, 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 los queries que están corriendo, las sentencias que están corriendo y los costos que tienen en cuestión de I.O., en cuestión de CPU, etc. Y poder ver esta información. Y de ahí poder hacer un tuning. Y en este caso, el tuning no es una recomendación de cooperadores que podemos utilizar para mejorar el index, no, el index, perdón, el query. Pero aquí, lo que hace, nos recrea ese query, nos recrea el Explain Plan, nos enseña el costo que tenemos asociado comparado con los que se han creado, comparado con el padre, ¿no? Con el query original y poder ver ese tipo de información. Así que, podemos ajustar esas sentencias de SQL y ejecutar la prueba también de carga. Así que, si queremos hacer un workload, ¿no? Correr un workload para hacer estas pruebas en un SQL Server, lo podemos correr desde el SQL Query Tuner. Y hace otras muchas cosas más, pero vamos, nos vamos a enfocar en esa parte de hoy. Y está también el workload analysis que nos permite ver una información completa, bastante granular, ¿no? De todas las esperas que están ocurriendo en el SQL Server. Con una ejecución o un muestreo continuo a cada segundo y capturamos todas, todas las sentencias que están ocurriendo en, o todas las ejecuciones que están ocurriendo en un SQL Server. De aquí nos va a dar recomendaciones de ajustes de planes de consulta, nos va a enseñar el Explain Plan también. Y nos enseña, básicamente, si diríamos, la sombrilla, ¿no? Completa, lo que abarca todo lo que está en el SQL Server. Así que ese es el SQL Workload Analysis, aquí se me olvidó la A, pero el SQL Workload Analysis. Y el SQL Workload Analysis, estos tres productos básicamente se venden en lo que se llama el SQL Dynastic Manager Pro. Así que lo pueden comprar, el SQL Dynastic Manager lo pueden comprar aparte, pero si compran el Pro, ya incluye el Query Tuner y el Workload Analysis. Así que con eso vamos a ver el Workload Analysis rapidito para ver lo que hace. Y en simple forma, este producto lo que va a hacer es, básicamente, como dije anteriormente, correr un Profiler, ¿no? De lo que está sucediendo en el SQL Server. Vamos a ver acá, perdón, quiero ver esta información, ok. Básicamente, es correr un Profiler, ¿no? Y ver, en este caso lo corrí ya anteriormente y este Profiler lo puedo guardar para verlo luego, en cualquier momento, y lo puedo guardar con cualquier nombre que yo quiera. Y aquí vi todo lo que estaba corriendo durante ese tiempo. Veo acá abajo, donde tengo el Overview, donde me presenta todas las consultas que se corrían durante ese tiempo. En este caso, ordenadas por actividad en la base de datos. Así que puedo ver aquí, por ejemplo, este Select Broker, que fue el que tuvo más actividad durante ese momento. Puedo ver los eventos, en este caso la espera, CPU, CPAC, MSI Co-XP, etc. Puedo ver todos esos diferentes eventos y las esperas que estaban teniendo, que estaba causando esa consulta. Puedo ver las secciones también y el tipo de actividad de la consulta que se estaba causando. Acá abajito ya puedo ver el Explain Plan, si yo quiero. Puedo ver el Explain Plan de cada uno de esos, donde yo le podría dar un right click y ver el Explain Plan de cada uno de ellos. Al igual acá, si yo quiero hacer un Tuning de esta consulta en específico, cualquier consulta que yo quiera, pero la consulta que yo quiero ver, en este caso es la que me está causando más problemas, yo también puedo correr un Tuning. El Tuning lo que me permite hacer, en este caso si voy acá a este otro, ya que yo creo un Tuning, y el Tuning se va a tardar, probablemente dependiendo de la consulta, se puede tardar unos 5 o 10 minutos en lo que corre, y en lo que hace todo este tipo de información que está calculando y recreando o reescribiendo ese ciclo para enseñar a los diferentes casos que podemos ver. En este caso acá, yo lo corrí y le digo que genere los casos, que me dé un análisis completo, y vamos a ver el análisis acá en un momento, y luego que me dé las ejecuciones, que las haga por lo menos tres veces. Yo le puedo decir cuántas veces las quiero hacer, pero las quiero hacer por lo menos tres veces para asegurarme de que lo que me está presentando es válido. Luego lo que me da acá, por ejemplo, el Select Broker, este que originalmente yo corrí, puedo ver acá los costos asociados que tengo, puedo ver el tiempo que se tardó en correr, puedo ver también los Rows que dio ese resultado, pero también puedo ver Physical Reads, Logical Reads, Tiempo en CPU, Writes y el uso de la memoria. Luego lo que él va a hacer, si ustedes ven esto en vivo, va a empezar a reescribir todas estas diferentes formas o casos que se pueden reescribir y nos va a dar cuáles son los que encontró, los que ganó. Hay muchos que podemos ver acá, los que nos está dando, pero que a lo mejor no tenemos, que los resultados fueron peores, y los podemos ver acá en rojo, y otros resultados, que obviamente los que son en verde, que son mejores. Aquí pues tenemos que utilizar un poquito nuestro, ponernos el sombrero analítico, para ver cuáles son esos que serían mejores o no. Usualmente nos los va a dar aquí, ordenado, pero podríamos nosotros tomar esa decisión. Por ejemplo, ver acá el costo asociado, cuál fue, si lo queremos ver por el tiempo de ejecución. Por ejemplo, este se tardó 0.15 segundos, se tarda este 0.11 segundos, que es mejor, significativo, a lo mejor un 20% mejor. Pero acá también podemos ver si se afecta algo más. Si se afecta, por ejemplo, a lo mejor los logical reads son mayores, en este caso son menores. Pero acá el CPU, podemos ver que sí se utiliza un poquito más el tiempo en CPU, aunque es un poco más rápido, pero utiliza más el tiempo en CPU. Este probablemente, que más o menos se quede igual, utiliza menos el CPU. Y no es tanto mejor, pero no utiliza tanto el CPU. Así que probablemente ese podría ser uno de los mejores. Lo que podemos hacer acá es poder ver lo que se reescribió, compararlo con el padre, que en este caso es el que está arriba. Y aquí yo podría ver básicamente la comparación de esos dos que se hizo. Y ponemos aquí que él me reseña el cambio que se hizo. En este caso, aquí, Order by Broker ID, le añadió acá el Option Hash Group. Esos fueron uno de los cambios que hizo, uno de los casos que hizo comparado con el padre. Pero podría, por ejemplo, comparar, ese fue este caso, podría comparar este, que incluyó un Merge. Y lo comparo acá. Y puedo ver, otra vez, voy a expandir esto un poquito para que sea mejor. Puedo ver entonces el cambio que se hizo. Y aquí se hizo un Open Option Merge Join que se hizo al final. Obviamente, tendríamos que entender toda la parte que Víctor habló hoy al principio, para entender un poquito más sobre esto y cuáles serían los beneficios. Pero acá nos va a dar esa estadística de esos beneficios. En cualquier momento, yo le puedo dar acá cualquiera de estos que yo quiera. Y quisiera ver el Explain Plan, lo puedo ver. Así que puedo ver acá el Explain Plan, que me lo va a presentar abajo. Puedo ver completamente ese Explain Plan. Y puedo ver los resultados del costo de operación que tiene cada una de esas operaciones. Puedo ver el Explain Plan completo. El costo de IO, el costo de CPU. Y este es el estimado de las estadísticas que se están viendo del Explain Plan. En la parte de... ¿Qué más iba a decir acá? Ah, bueno, en la parte del análisis también. Donde nos permite ver acá el SQL completo. Y poder ver acá también, vamos a hacer un poquito el zoom acá, para ver esta información. Podemos ver más información sobre y seleccionar, por ejemplo, acá. El tipo de... En el Select, no, en ese Select, perdón. En ese Query, podemos ver el tipo de información que se está seleccionando. Y acá también nos da lo que es la parte importante del análisis, el Index Analysis. Y el Index Analysis, básicamente, lo que nos va a dar acá, son varios diferentes índices por unos diferentes tipos de colores que tenemos acá. Por ejemplo, cuando nos dice acá el verde, quiere decir que ese índice que se utilizó en el Query. Cuando creó estos diferentes Query, que se creó en nuestros casos, se utilizó ese índice que ya existía. Azul puede ser un índice que pudo haber sido utilizado, pero no se utilizó durante ese... Durante esa ejecución, ese Execution Plan. Así que el azul quiere decir que no se ejecutó, por cualquier razón. Así que se podría utilizar también y se podría seleccionar para utilizar ese índice. En el caso de que se dé alguno que sea color anaranjado, este es un índice que no estaba creado, pero en este caso el SQL Query Tuner lo creó y nos lo recomienda que utilicemos ese tipo de índice. Así que este es un índice que podemos nosotros crear. O ya está creado, pero nosotros podríamos básicamente crear ese índice. Así que desde acá directamente nos da una recomendación de un índice que se puede crear y que nos puede dar beneficios también con eso. Así que esos son básicamente los tipos de informaciones que nos va a dar acá. Desde ver el Explain Plan, el Explain Plan de cada caso, y poder tomar ese tipo de información para el Explain Plan específicamente, pero también todos los casos recreados que podemos ver con todos los costos asociados. Así que este producto hace otras cositas más, hace muchas cosas más acá que podríamos ver, pero específicamente con lo que habló Víctor en el día de hoy, esta es la parte más importante. Poder hacer un profiler de lo que está ocurriendo en la base de datos, ver todas esas estadísticas que habíamos visto anteriormente, que era en esta página, ver acá, todas esas estadísticas de actividades, de eventos, de estadísticas de esperas, ver las secciones también, poder ver el Explain Plan, y luego crear casos, en este caso mejores, reescribir todos esos tipos de SQLs, ver la diferencia con el padre, ver también los costos asociados, el tiempo de ejecución, en Logical Reads, CPU, Physical Reads, y poder ver los planes asociados que tenemos con eso. También ver el análisis de los índices para poder conocer esos índices que se podrían utilizar, que no han sido creados o que ya están creados, y podríamos tomar ventaja de esos índices para utilizarlos durante esa ejecución. Así que esa es la parte que quería presentar hoy del producto. Como dije anteriormente, también podemos ver acá, si quieren ver más información sobre el producto, que lo puedo incluir acá en la parte de las preguntas o el chat. No sé dónde lo voy a poner acá, pero lo puedo poner en una de las dos. Básicamente incluir ese tipo de información acá en el chat. Lo voy a poner en el chat y lo voy a enviar para todos. Muchas gracias, Ray. Una pregunta rapidita que nos están enviando es si el Tuning realiza el cambio o da la sugerencia de hacerlo. No, él hace el cambio. Esa es la diferencia entre el Diagnostic Manager y este producto. Así que cuando vamos a ver acá el Diagnostic Manager, el Diagnostic Manager tiene un componente que se llama Analyze. Analyze, si conocen los productos de Idera, es básicamente el producto de SQL Doctor, que nos da recomendaciones de lo que son Index Optimization y Query Optimization. En este caso, en la parte del Query Optimization nos da recomendaciones. Las recomendaciones son mejores prácticas. Nos dicen, mira, aquí encontré, por ejemplo, un Select All. Y a lo mejor te dice, pues no te recomendamos que haga un Select All, te recomendamos que haga un Select All un poquito más, con un poquito más de definición. O si hay algún tipo de scan en una tabla específicamente, nos va a decir el operador que está causando eso. Pero lo hace como forma de recomendación de lo que son mejores prácticas. Y nos va a decir dónde que está eso en nuestro statement, en nuestra consulta, y la recomendación. Pero una recomendación que nos podría dar cualquier persona sin reescribirlo. Y ahí es donde entra el Query Tuner, que si se compra el SQL Diagnostic Manager Pro, nos da el Query Tuner, que fue lo que vimos hoy. Y en este caso, recrea todas esas diferentes casos. Eso es lo que estábamos viendo anteriormente, que va a crear todos esos diferentes casos, es reescribir toda esta información. Así que si lo vemos acá otra vez, en el Overview, podemos ver todo lo que se reescribieron, todo lo que ganaron. Puedo ver todos también los que se reescribieron, pero no nos dan mejoras, ¿no? A lo mejor empeoran en cuestión de costos, en cuestión de CPU, lo que fuera. Y acá yo lo puedo ordenar por lo que yo quiero, ¿no? Si yo quiero ver, por ejemplo, los más que tomaron tiempo en CPU. Por ejemplo, cuánto incluye CPU, etc. Por ejemplo, este es el peor que vemos acá, el peor caso. Que toma más tiempo en CPU, toma más Logical Reads, etc. Así que yo lo puedo ordenar por lo más que me interese, en realidad. Usualmente se quiere hacer por el last time, pero a lo mejor queremos buscar algo que nos dé mejor utilidad en lo que sería, o rendimiento en lo que sería Fiscal Reads, o en lo que sería Logical Reads, o lo que sería CPU. Así que dependiendo de lo que estemos buscando, acá podemos ver esa reescritura de la consulta si va a ser mejor o no para nuestro ambiente. Perfectísimo. Muy bien. Muchísimas gracias, Ray, por esa información. Tenemos todavía unos minutos más para algunas preguntas de la audiencia. Víctor, si usted se escogiera algunas preguntas para tomar al aire. Quiero comentarles, en caso de que algunas de las preguntas queden sin contestar, al terminar la sesión de hoy, tenemos nosotros la forma de poderles enviar la respuesta vía e-mail, con los e-mails que ustedes se han registrado para la sesión de hoy, y de esa forma que no quede ninguna pregunta sin contestar. Pero tenemos un par de minutos más. Víctor, si quieres tomar algunas preguntas. Muchas gracias, Ray, por tu información. Bien, de nada. No sé si me escuchan. Aquí, a través de las preguntas, he tratado de contestar algunas. Algunas que me llamaron la atención tienen que ver con, por ejemplo, operador over, over partition. Por ahí nos preguntaron qué tiene que ver este operador, el segment. El segment, básicamente, es el que hace la división entre cada elemento. Por ejemplo, en la consulta que yo estoy haciendo, él está sacando totales por cada número de orden. Entonces, tengo la orden 10248 y su total es 440. La orden 10249 y su total es 1863. En este caso, cada orden es un segmento por el cual él debe de totalizar. Segment se encarga de hacer esto, hacer las divisiones de los segmentos. Luego, también, por ahí me preguntaban, por ahí tenía una pregunta donde decía que al final, o sea, regresando a la parte esta de mi presentación, donde hablábamos en específico de los índices clustereados y que, digamos que una buena consulta implicaría que la consulta, valga la redundancia, consultara hasta las páginas de nivel de hoja sin tocar los datos, pues, entonces, puede surgir ahí como que, bueno, entonces, meto a todas las columnas dentro del índice y entonces nunca va a tocar páginas de datos. Pero es que esto es como una inversión. O sea, sí, perfecto, eso puede funcionar. Pero lo que yo debo de buscar es que ese gasto de que yo le voy a dar al SQL Server en mantener el índice, porque luego aquí hay una historia también de que los índices se fragmentan y que hay que reorganizar o reconstruir los índices. Entonces, ese gasto operativo implica que, perfecto, como una inversión, no voy a meter más plata de la que voy a ganar. Entonces, yo debo de buscar también que mis índices sean válidos para la mayoría de consultas. Si hay una consulta poco frecuente, no implica que le tenga que hacer índice también a esa consulta. Entonces, aquí aplica un poco también de criterio y de conocimiento de los datos. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Las llaves primarias funcionan como índices? Sí, las llaves primarias y las restricciones UNIC crean índices de manera automática. Pero, atención, el que cree índice no indica que sea índice clustereado o no clustereado. Entonces, de manera predeterminada, crean índices no clustereados. Si yo no especifico un índice, se crea como no clustereado. Entonces, es como, deben de tener en cuenta que una llave primaria no necesariamente es un índice clustereado. O sea, eso es algo que de repente uno lo piensa así como de cajón, pero no es cierto. O sea, que la llave primaria es un índice, sí, pero no necesariamente es clustereado. Puede ser no clustereado. El tema de los índices, básicamente, es bien importante porque, gracias a esto, es que se mantiene, digamos, que la velocidad, la eficiencia de nuestras consultas. Aquí, en este caso, tocamos índices de nivel de fila y deben de tener en cuenta que también ya tenemos índices columnares a partir de SQL Server 2012. Que esos mejoran 10 veces la velocidad. Entonces, es otro elemento a tener en cuenta y que, pues, conviene ahí investigar. A la larga, en realidad, esta charla busca que, pues, no construyamos consultas, digamos, que arbitrariamente y como salgan. Y mientras me devuelvan los datos, no importa que tarde 45 segundos en devolver los datos. No. Obviamente, lo que busco es la eficiencia y que la respuesta de mis datos sea rápida. Para eso, yo tengo que, pues, tener actualizadas las estadísticas de mi servidor, de mi base de datos, en este caso. Por ahí también tengo que manejar lo del paralelismo, que ya vieron que ahí está. Y debo de buscar dentro de mis posibilidades que mis índices sean eficientes. También, si mis índices son eficientes, van a mejorar los joins. Que en la mayoría, lo mejor es que sean join the merge. Entonces, como esto no es un mundo perfecto y, pues, con el tiempo se empiezan a fragmentar los índices, pues, conviene leer los planes de ejecución, saber interpretarlos, saber cuáles son los íconos más lentos, para en base a eso saber, ah, hay que reorganizar este índice porque, pues, ya no está trabajando apropiadamente. Y, pues, esa era la idea de esta charla, abrir los ojos, poner el foco en los planes de ejecución y, pues, estar atentos a estos. Entonces, pues, eso era lo que tenía que contarles. Como mencionó Jorge, pues, vamos a tratar de darle respuesta ahí a las preguntas, ahí a las que no hemos contestado, pues, a través de correo. Y, pues, no sé si hay algún comentario o algo más antes de... Muchísimas gracias, Víctor. Sí, en efecto, las preguntas que hayan quedado pendientes. Nosotros tenemos aquí el listado de las preguntas. Tenemos los correos electrónicos de ustedes para poder contestarles las preguntas vía email. Vía email, para que no se quede nada sin contestar. Que no se quede nada pendiente. Queremos compartir los datos de contacto de Víctor. Hay personas que están muy interesadas en poder seguir a Víctor, ver la información de YouTube, la información de su Twitter. Aquí estoy compartiendo la información. Déjenme saber, por favor, si se puede ver bien. Víctor tiene un Twitter que es arroba Víctor Cárdenas. El email de él también lo estamos poniendo aquí, que es vh-cárdenas arroba outlook.com. Y también Víctor forma parte de una comunidad de SQL Server a nivel Latinoamérica. Tienen ellos su página en Facebook. Es una comunidad bastante dinámica. Siempre hay bastantes buenos temas ahí para compartir. Se ayudan mucho entre todos ellos. Entonces, les invitamos a visitar estas comunidades también, formar parte de ellas. Y de igual forma, si tienen cualquier pregunta adicional para Víctor, síganlo en su Twitter. Mándenle un email. Él va a recibir todas las preguntas que quedaron pendientes para contestarles a ustedes. De igual forma, si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia o bien pregunta para nosotros acá en el equipo de IDERA, estoy poniendo ahí la información de mi email. Con muchísimo gusto los podemos atender. Hay algunas personas que nos están pidiendo información acerca de lo que Rey Ríos estuvo mostrando. Con mucho gusto les vamos a hacer llegar la información a quien nos envió sus preguntas aquí a través del seminario. O si alguien está interesado en más detalles, pueden escribirme a mí directamente también. Nuevamente, queremos agradecer a todos por habernos acompañado el día de hoy. Quiero confirmar, vamos a estar enviando a todos ustedes, a todo el mundo que se registró, vamos a estar enviando por email los detalles sobre cómo poder accesar la grabación del tema del día de hoy, la grabación completa, para que puedan revisarla nuevamente, ver los puntos que más les interesaron. Si surgen nuevas preguntas, obviamente pueden contactarnos, pueden contactar a Víctor nuevamente. Y en especial, Víctor, queremos agradecerte. Muchísimas gracias por compartir parte de la experiencia que tienes tú con toda la comunidad. Aquí en IDERA hacemos el esfuerzo por traer a expertos de la industria como Víctor y acercarlos a todas las comunidades a las que tenemos acceso acá en la región. Nuevamente, mil gracias, que la pasen todos ustedes muy bien y nos vemos en el siguiente seminario. Víctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jorge. De verdad, un placer. Muy agradecido por la oportunidad y esperamos haya servido ahí para dar una opción más, un panorama más del SQL Server. Muchas gracias a IDERA y a ti, Jorge. Gracias a ti, Víctor. Señores, que la pasen muy bien. Nos vemos dentro de poco. Gracias a ti, Jorge.